Como punto número 5, es realizar la entrega de tu logotipo. Ya cuando quedaste o tuviste un acuerdo con tu cliente y ya eligieron cuál es el logotipo que va a tener esta empresa, es importante que tú se lo entregues en tu formato original, en el formato en el que lo hayas hecho o en el programa en el que tú lo hayas realizado. Esto quiere decir que si lo hiciste en Illustrator, en Photoshop, es importante que se lo mandes como original y también se lo tienes que mandar como PDF. Ahora, abro un paréntesis aquí porque hay muchos clientes en los que te lo piden o muchas veces que los clientes te piden que lo realices en PDF o en PNG. Así que si tu cliente te lo pide, es importante que se lo brinden sin ningún problema, pero los específicos es realizarlo en PDF y en original.